Hola que tal amigos de youtube, en este video les voy a enseñar como hacer una bobina de tesla muy fácilmente Los materiales que vamos a utilizar es 15 centímetros de cable de 1 milímetro de grosor Cable para conectar, un transistor 2N2222A, una resistencia de 22 kilo ohmios, un interruptor Una pila de 9 voltios, alambre magneto de medio milímetro de grosor Un tubo de PVC de 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho O también puede ser de 8 centímetros de largo por 2 de ancho Y por último una tabla de madera, así como esta Ok, lo primero que vamos a hacer es enrollar el alambre magneto en el tubo de PVC Para esto vamos a dejar un sobrante de alambre, así Y lo aquí sujetamos Y le ponemos un trocito de cinta para que no se nos mueva el alambre y se nos vaya a desenrollar todo Así de esta forma Luego, ahora sí, empezamos a enrollar Así Es muy importante que todo el alambre quede muy comprimido Que no quede espacio entre alambre y alambre, así Debe estar perfectamente comprimido Y así vamos a enrollar hasta que lleguemos hasta esta parte Ya después de un cierto rato, así nos debe de estar quedando Como pueden ver, ya llevamos la mitad Recuerden que tenemos que llegar hasta esta parte Y como pueden ver, no hay espacios entre cada alambre Está perfectamente comprimido Y seguimos enrollando Ok, ya una vez que hayan terminado de enrollar todo el alambre Ya nomás le ponen un trocito de cinta Aquí en la parte final del alambre Para que no se desenrolle Y también van a lijar las dos puntas De estos dos alambres Para quitarles el esmalte Se lo van a lijar con una lija O una lima Bueno, simplemente a quitarles el esmalte De los dos Una vez que ya hayan quitado el esmalte Van a pegar la bobina Aquí en la tabla De esta forma Una vez que ya hayan pegado la bobina a la tabla Y lijado los dos alambres de la bobina Vamos a pegar el interruptor aquí La pila aquí Y el transistor lo vamos a pegar aquí Ahí Como pueden ver El transistor tiene una parte curva por atrás Y la parte de adelante la tiene plana Bueno, la parte curva Va a ir hacia abajo Así lo vamos a pegar O sea, la cara plana Debe estar mirándonos a nosotros Ok Vamos a pegar todo eso Ok Ya una vez que hayan pegado todo Vamos a agarrar nuestro cable Pero aquí quiero hacer una corrección Ya ven que les dije que Iban a ser 15 centímetros Pues no es así Vamos a utilizar 40 centímetros Ahí una disculpa Bueno, con este cable Vamos a hacer La bobina primaria Ya que este es El bobinado secundario Y esta va a ser La primaria Entonces vamos a darle Dos vueltas Ahí va una Y ahí está la segunda Este lo Este lo vamos a pegar aquí Y este lo vamos a pegar acá De esta forma Así Ok Ya una vez que hayan pegado Los dos extremos De la bobina primaria Van a soldar Este Alambrito Que es de la bobina primaria A la pata central Del transistor Y también Van a soldar La resistencia Ahí mismo A la pata central Del transistor Ok Ya una vez que hayan soldado La resistencia A la pata central Del transistor Y también El alambre De la bobina primaria Van A Hacer un puente Desde aquí Aquí van a soldar Y este Lo van a conectar Al colector Del transistor Que viene siendo La pata derecha Así La pata derecha Del transistor Es el colector La pata izquierda Es el emisor Y la pata central Es la base Entonces Aquí se va a hacer un puente Aquí soldamos Y lo conectamos Al colector Y también se va a hacer Otro puente De acá Aquí lo soldamos Y lo vamos a conectar A la resistencia Aquí A esta parte De la resistencia Ahí Una vez que ya Hemos soldado Los dos puentes Vamos a soldar Otro puente Desde aquí De la resistencia Hasta este terminal Del interruptor Este de aquí Así va a quedar De esta forma Y el positivo De la pila Lo vamos a soldar Al terminal común Del interruptor Que es el del medio Así que yo lo voy a soldar A este cablecito De aquí Ahí lo voy a soldar El positivo De la pila Y el negativo De la pila Lo voy a soldar Al emisor Del transistor Que es la pata izquierda Ahí Ok Ya todas las conexiones Quedaron listas Así quedaron Y ahora si ya podemos Probar nuestro circuito Accionamos el interruptor Acercamos un foco ahorrador Y se enciende Ahora Ya no más queda hacer Una última cosa Vamos a agarrar Una bolita de papel Y se la vamos a poner Así en una hoja De aluminio Esto es cuestión De estética Simplemente para que Nuestro proyecto Se vea un poco Más bonito Pero Así como está Ya funciona Perfectamente todo Así La envolvemos Cortamos El excedente Y ahora Este A ver Cerco Este Alambrito Que quedó aquí Se lo vamos a pegar Con cinta Lo unimos aquí A la bolita de aluminio Y lo pegamos Con cinta De esta manera Y ya no más Esta bolita Aquí ponemos silicón Y la pegamos Y ya quedaría Listo Ya una vez Que hemos pegado La bolita de aluminio Ya nuestra bobina Tesla Estaría terminada Ahí está Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima